Hoy vamos a estar aprendiendo a solucionar un problema que muchos de ustedes me han reportado en el cajón de los comentarios, incluso ayer en el grupo del Telegram que tenemos, le estuve preguntando a los compañeros si tenían problemas con la minería de Dinex, dejé conectado el rig, ya llevo más de 24 horas y probablemente ustedes tengan el mismo inconveniente que tengo yo, que como ven aquí durante algunos minutos o horas a veces el rig se cuelga, deja de minar y esto ha pasado desde la última actualización que tuvo la minería de Dinex, entonces vamos a aprender a corregir esto, hacerlo de manera automática que cuando detecte que no está minando más se vuelva a reconectar y es como configurar como ves arriba en la pantalla el Hashrate Watchdog o en pocas palabras el perro vigilante, sería algo así la traducción, me pueden corregir los que sepan más inglés, es una función que tiene HiveOS que cuando detecta que el rig deja de minar en automático se reinicia, eso viene bastante bien para lo que estamos viviendo ahora en Dinex, VIABTC es la pool de minería que auspicia este vídeo, en la misma podrás minar las principales criptomonedas de prueba de trabajo, al crearte una cuenta en VIABTC tendrás los beneficios de recibir pagos personalizados con total transparencia, realizar seguimiento en vivo de tus equipos de minería e incluso vas a poder disfrutar del retiro de tus ganancias directamente a Coinex con 0% de comisiones, VIABTC, el pool de minería de criptomonedas con presencia global. Entonces vamos directamente a lo que es este, de hecho va a ser un tutorial bastante fácil de explicar y bastante resumido, pero que te va a servir de mucho para que de momento en que SRB miner o 1-0 miner van puliendo el tema de la minería de Dinex, de momento podemos parcharlo así, ir funcionando, seguir minando y no perdernos el profit, acá estás viendo que por bastantes horas dejé de minar y bueno, no le demos más vuelta, vas a entrar ahí al apartado de Hashrate Watchdog, vas a estar viendo lo que ahora tengo en pantalla, déjame que voy a cambiar la cámara para abajo para que puedas ver todo, ahí mira, ahí estás viendo todas las opciones que vienen acá, acá te lo voy a explicar bien simple, acá primero lo vas a tener apagado posiblemente, lo vas a encender, lo otro que vas a hacer acá viene diferentes temporalidades de minutos, por ejemplo en automático creo que viene 2 minutos y abajo viene 5, no importa lo que tú elijas porque eres tú el que lo va a configurar a tu gusto, dice miner restart después de el minero se va a reiniciar después de cuánto, yo le puse que el minero en este caso SRB miner se reinicie después de un minuto de que no encuentra actividad el Hashrate, y si por 2 minutos no está minando el RIG se va a reiniciar, ok, esa es la configuración que yo usé, ¿por qué? porque muchos lo ponen en 5 minutos y capaz que 5 minutos para ti significan bastantes shares que podías mandar a la pool, entonces para que no se esté reiniciando constantemente yo le puse un minuto aquí, aquí 2 minutos, en donde dice reboot si el LA es igual o mayor a tanto, mira el LA es el load a veraje, si estás minando con Dinex probablemente el load a veraje estás viendo que es un poquito más alto de lo normal, y si estás minando incluso con el procesador ahí, este se te puede subir a 10 a 20 dependiendo del procesador que tengas, bueno, échale un ojo al promedio que te viene aquí del load a veraje y ponelo bastante alto, yo lo puse mira en 200, le puse un número ridículamente grande, para que no se me esté reiniciando el RIG por problemas de load a veraje, ok, el load a veraje es la carga que tiene el CPU en el RIG en los últimos, en el último minuto, en el promedio de los últimos 5 minutos y en el promedio de los últimos 15 minutos, por el resto de las opciones podés dejarlo casi que en automático, luego, mira voy a ponerme ahora así la cámara arriba para que se vea la parte de abajo, lo que va a hacer es reboot, ok, podés seleccionar ahí reboot o que se apague directamente el RIG, pero no lo vas a querer que se apague, reboot, aquí Watchdog Mode, el modo del perro vigilante, en pocas palabras no es un perro policía para los que sean argentinos, uruguayos, no, el perro que vigila, entonces aquí le pones el modo Miners y vas a seleccionar, acá ves que viene SRB Miner, en mi caso, y mira, presta atención a esta configuración porque también es muy importante que la veas, mira, mi RIG normalmente mina SRB Miner en Dinex 16, como estás viendo ahí, 16.19 kHz, yo le pongo que si detecta que la velocidad es inferior a 14, pues que se active también, ¿qué significa esto? El problema que está dando es que muchas veces alguna tarjeta queda que no está trabajando, dice que la GPU dio error y deja de trabajar, entonces probablemente cuando se te baja una GPU pierdes un poquito de hash rate, por eso yo lo puse en 14, cálculalo bien para tu RIG, yo veo que una tarjeta son 2.7 kHz aproximadamente, si esto baja a 14, es que hubo un error, entonces ahí para que lo sepas medir más o menos, una vez que lo elegiste, acuérdate que acá podés mover y poner MegaHashes o KiloHashes, así es como se configura ahí, le vas a dar en Aplicar, a partir de ese momento se te va a activar, cada vez que detecta algún tipo de ese error, lo primero que va a ser reiniciar el minero, si sigue dando problema de alguna tarjeta gráfica, reinicia el RIG, listo, creo que momentáneamente es una solución que a muchos de ustedes les va a servir, recuerden que cuando la activan de forma correcta, el Watchdog va a quedar en colorcito verde, ahí, si tienen varios RIGs, ustedes no sé, tienen 2, 3, lo que sean, en cada uno vas a tener que entrar al RIG y aplicarle la configuración, ok, entonces eso para que te quede claro, ahora, los problemitas que está dando también, para que no tengas ningún problema, viste, cuando estés minando ahí, que no crashe, nada, te voy a dar algún consejo, en especial los que tienen AMD, venís aquí a configuración, mirá, imagínate que te crashea, no sé, la GPU 0, la 1, no importa la que te crashe, ¿no? venís y la encontrás después acá, imagínate que tenés el Core Clock en tanto, a la que crashe anda subiéndole aproximadamente de 10 en 10, o de 20 en 20, el Core Voltaje, y subile el Memory Voltaje, entonces imagínate, crasheó la GPU, la primera, la 0, el Core Voltaje yo se lo pondría en 710, la aumentaría 10 más aquí en el Memory Voltaje, es que es aumentable también el Memory Controller, el Voltaje, significa a veces que en algún momento le pidió un poquito más de energía al minero, y la tarjeta no alcanzó y por eso crasheó, muchas veces el crasheo es por eso, por un Overclock, a veces por el intento de ahorrar tanta energía, nos pasamos, nos abusamos, ¿no? un poquito en el Overclock, bueno, llevarlo un poquito más tranquilo el Overclock, de momentos así, no hay de otra, ¿ok? entiendo que es algo que no está en nuestras manos, ver qué onda, ¿no? si actualizas RB Miner, cuando actualice One Zero Miner, en lo que son peras o manzanas, nosotros de esta manera le encontramos una solución. Una gran disculpa a los compañeros de Windows, porque en Windows no sé hacerlo en automático a esto, disculpas, en este caso sí, no sé darle una solución, pues quizás si estás mirando en Windows, no sé, animata y crear un USB con HiOS, de hecho cuando finaliza este video, siempre dejo el video para que ustedes aprendan a instalar el HiOS, entre los videos recomendados, aparece ahí, lo haces en 10 minutos, 15 minutos al USB, y entrale ahí a HiOS a Miner, porque creo que te va a ser bastante fácil, te va a facilitar muchos procesos como estos, en donde algo automatizado va a hacer que te mantenga el rig encendido. Entonces van a decir, súper, ¿qué pasó? ¿que aquí se te apagaba? No, aquí lo dejé minando distintas horas para asegurarme de que sí era un error generalizado, y no era un error de algún compañero en especial. Dije, sí, es verdad, el error se está dando, y lo solucionamos de esta manera. Espero que les haya servido, bandita. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Aprovecho este momento para invitarlos a ser miembros colaboradores del canal, y obtendrán el beneficio de poder unirse a nuestro grupo privado de Telegram. Y no solamente eso, en el mismo hablamos de criptomonedas, de minería. Si tenés alguna duda sobre alguna configuración en tu RIGS, yo personalmente te puedo estar ayudando. Lo único que necesitas hacer es venir aquí, al lado del botón de suscribirse, vas a encontrar este botoncito que dice unirse. Haces clic ahí, sigue las instrucciones, y luego te vas a dirigir a la página principal del canal de YouTube. Ya te vas a encontrar aquí como nuestros miembros. Hay muchos compañeros que ya lo han realizado. Y no solamente eso, en la pestaña comunidad vas a encontrar un enlace exclusivo que solamente puede ver los miembros del canal que te va a enviar a nuestro grupo privado de Telegram. También aprovecho para hacer una aclaración. He visto que muchas personas en los comentarios de los videos se quieren hacer pasar por mí y enviar algún número de teléfono para comunicarse, y eso no soy yo. Lo dejo bastante en claro. El único medio de comunicación que tengo con ustedes es el grupo privado del Telegram, de que les acabo de platicar. Y también tenemos, que hemos abierto hace un par de días, nuestro canal de noticias de Telegram. También te invito a que te unas al mismo, en donde te voy a estar compartiendo las diferentes novedades que comparto en las redes sociales, en YouTube, y te podrás enterar de lo último. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.